Yo hace mucha fecha atrás lo vengo diciendo que se iba a perder puntos, y bueno, se han perdido puntos, pero bueno, cada vez quedan menos margen de error, así que ahora sí sería bueno ganar los 9 puntos y bueno, esperar el resultado de Peñarol. Hay que ganar, y se viene un rival duro también. Sí, sí, como te dije, hay que ganar los 9 puntos, así que bueno, ahora para llegar lo mejor posible a la IASA, y bueno, va a ser, como voy a decir, sí, un partido muy duro, y bueno, trataremos de sacar los 3 puntos.